con treinta minutos. Nosotros seguiremos siendo la mera mera. A toda vida nuestra gente agradecemos por su apoyo y gusto por sintonizar. Y todo Puebla lo sabe. La grupera ochenta y nueve punto tres. Aromatiza, limpia y desinfecta con la pareja perfecta de pinol original y pinol aromas. Con pinol yo lo limpio. Limpieza de salud para tu familia. En Oxxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar. Detergente hace regular de novecientos gramos, dos por cincuenta pesos. Además, papel higiénico suave, trescientos veinticinco hojas, cuatro rollos, dos por treinta y ocho pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Válido el diecinueve de abril. Consulta productos participantes en tienda. Atención, haz un gran negocio en tres sencillos pasos. Uno, ven a McDonald's. Dos, invierte en McTrio tres por tres desde sesenta y nueve pesos. Tres, elige entre hamburguesa, barbecue, hamburguesa con queso, o hamburguesa gourmet en tres tamaños distintos. ¡Listo! Ahora tienes mente de tiburón con McTrio tres por tres. Incluye papas y refresco. Consulta restricciones. Pepsi Black no es la que sabe a un maratón de pelis tenebrosas que te deja helada. No hombre, sabe una peli de arte bien oscura. Nah, sabe como a una tarde de pelis románticas y chill. Pepsi Black seiscientos mililitros, sabor como lo que te gusta al máximo. Búscala once pesos en tu tiendida más cercana. ¿A qué te sabe Pepsi Black? Hace ejercicio, precio sugerido expresado en moneda nacional. Si no puedes ir a Expo Muebles de Europa en el World Trade Center, disfruta todas las ventajas de la Expo aquí en tus tiendas de Europe Puebla. Al mejor precio garantizado. Pagaste en dieciocho meses con tu tarjeta City Banamex de Europe Puebla. Precios de Expo hasta el once de abril. Unas vacaciones en la playa. Lo sueñas, lo vives. En libertad te prestamos hasta ciento veinticinco mil pesos sin aval. Terminos, comisiones, y condiciones de contratación del producto tradicional en libertad punto com punto MX cat ochenta y tres punto dos por ciento sin IVA. Aplica en restricciones. Me encantas libertad. Con Home Depot juntos hacemos más. Ahorra tiempo, compra en línea y recibe en tu hogar. Aprovecha que al comprar tres cubetas de impermeabilizante de diecinueve litros de variedad seleccionada de las marcas Impact Thermotec y Zika, te llevas la cuarta gratis. Tú pones las ideas, nosotros te ayudamos. Home Depot, haces más, logras más. Consulta más detalles en jundipo punto com punto MX hasta mayo diecisiete. La ola de ofertas llegó a Soriana. Compra uno y lleve el segundo al cincuenta por ciento de descuento en cereales Kellogg's, galletas o barras Quaker, y en café tostado y molido. Sí, el segundo al cincuenta por ciento de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril tres, excepto Precísimo y Valley Foods. Aplica restricciones. Llegó el maratón del ahorro de farmacias Guadalajara. Compartiendo historias. Te ha pasado llegar a casa y ver a tu hija enferma, la solución farmacias Guadalajara. Familias en almerc, cincuenta por ciento de ahorro. Crema no me cambié al dos por ciento veinte gramos noventa y tres cincuenta. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo. Las cosas que valen la pena deben retornar. Como los envases de quinientos mililitros vidrio retornable. Ahora podrás intercambiar tu botella por el sabor que más te guste. Sideral Mundet, Fanta, Fresca o del Valle Frut. Las cosas buenas retornan. Como tu botella de quinientos mililitros vidrio retornable por solo diez pesos. Vive la libertad de elegir y cuida al medio ambiente. Precio sugerido. Hidrátate diariamente. Siendo el aceite original, la misión de Valvolin ha sido la misma desde mil ochocientos sesenta y seis. Prolongar la vida de los motores y mejorar su rendimiento. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje. La primera mezcla sintética. Y continuaremos innovando. Siempre innovando para mantenerte siempre hacia adelante. Valvolin, el aceite original. Al mando de la radio en Puebla. Nosotros seguiremos siendo la mera mera. La grupera ochenta y nueve punto tres. Para unas vacaciones de semana santa inolvidables. Lo mejor es calzar a la moda con elegancia de nuestras más de cuatrocientas zapaterías tres hermanos de nuevo concepto. Calzado cien por ciento mexicano y con precios rebajadísimos directos de León, Guanajuato. Por eso, nadie nos iguala. Te esperamos en tres hermanos de Puebla. Tres pasos adelante. ¡No! 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 ¡No!